DJ Tauro Mix He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo le viera Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me salve a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo le viera Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me salve a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Pasan los días, pasan las horas Y tú no estás Siento el vacío y la nostalgia De no verte jamás Cómo decirte cara a cara Que si tú te vas Muere mi alma En silencio Muere de soledad Y este amor que me mata Este amor que no entiendo Este amor que desangra Y que envenena el sentimiento Acabo con mi vida Y me ha robado el sueño Y ha pegado cenizas Que aún no se ha llevado el viento Este amor de los dos Que una vez fue locura Este amor de ternura y de dolor Es un amor quemada Dame tan solo La esperanza de que volverás Un recuerdo Solo hace que yo te ame más Te necesito Te necesito Como el aire A respirar Se va mi fuerza Mi sentido Pierdo mi voluntad Y este amor que me mata Este amor que no entiendo Este amor que desangra Y que envenena el sentimiento Acabo con mi vida Y me ha robado el sueño Y ha pegado cenizas Es que aún no se ha llevado el viento Este amor de los dos Que una vez fue locura Este amor de ternura y de dolor Es un amor que mata Ya no sé lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rodilla estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla te encerra mi piel Amiga Te pido que te quedes un poquito más Presiento Que voy a decidirme a decir la verdad Amiga Más late el corazón si estoy cerca de ti No miento Y esa vez que yo a ti no te podría mentir Es que tú me entiendes que te estoy amando Este amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte y para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Si mira mi solo te da tu reflejo Y esa indiferencia a mí me va a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser Tu amante y la ilusión que tienes de sentir Y que te ame Ya se la va perfecta en todas partes Que yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor a mí En una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Roca en desorden y tú Y a mujer habilitada Los desayunos señor Para la suite 9-11 No temo a usted si al llamar Solo el silencio responde Desde que estamos amándonos En la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Na 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 En una cama de hotel Fui en silencio en el alma Dos cuerpos muertos de sed Entre unas sábanas blancas Casi dos meses después Cuando en el cura esperabas Te convencí de mi amor Casándonos de mañana Seguimos amándonos En la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Na 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 Fuego en la piel La historia de mi mente simplemente no funciona Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina que de pronto me domina Si te tengo no te noto si te pierdo si Nada Nada sin ti Ahora No estás aquí Casi seguro que andarás Con él Y yo soy tonto porque estoy Tantal Porque me siento Fuera Nada 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 sin ti Nada Y luego de mí También los hombres Lloran Voy al fútbol No lo veo Abro un libro y no lo leo Codo un poco Bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espeque Te desaspiré Cuando estoy sin ti Nada Nada sin ti Ahora No estás aquí Te necesito junto a mí Y no te hay que hacer Y va cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Nada No sé decir te quiero Pero me entrego Pocas palabras al hablar Pero sincero Uno que otro defecto Eso lo acepto Quizás no el indicador Pero me ofrezco No soy el sol que quema Pero caliento No sé de poesías No sé de poesías Pero enternezco De pronto un poco tosco Pero acaricio Y quererte a ti así Esa es mi misión Busca por dentro Busca por dentro Que pongo en juego Todos mis sentimientos Un beso y un abrazo Exacto en el momento Que me lo pidas Me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una cuenta inagotable De agua fresca Y una llama Que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y llegue como yo en total Con vencimiento Escapa tus dudas En mis adentros Que de ternura Estoy hecho por dentro Que fácil fue decir adiós Decir que todo se acabó Que todo fue una estúpida Mentira Mentira Que fácil Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho Tus mentiras Mira lo que hiciste Con mi vida Mira lo que han hecho Tus mentiras Mira lo que hiciste Mira lo que hiciste Con mi vida Y te lavas las manos Con disculpas Diciendo que falle Que yo me equivoque Con mentiras Con mentiras no Las mentiras duelen El amor se va El amor se muere Con mentiras no Porque te hacen daño Con mentiras no Porque yo te amo Ya no quiero Ya no quiero amarte Ya no quiero amarte Más Duele más Cuando se quiere de vera Duele mucho más Cuando uno todo lo entrega Duele Con mentiras siempre Duele Duele más Si uno tiene sentimientos Duele mucho más Si te hacen daño por dentro Duele Tú no sabes cuánto Duele Duele más Cuando, cuando uno está enamorado Duele mucho más Cuando uno está ilusionado Duele Lo que tú me hiciste Duele Duele más Tú destrozaste mi vida Duele mucho más Todo esto fue una mentira Duele Duele No me mientan Que me duele 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 Que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Duele Si yo con esta historia Siento que la gloria Ha llegado a mi vida Que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Que alguien me lo diga Un alma Sin temor a nada Yo te doy mi vida Esta noche Te doy Ya todo cuanto tengo Y no me doy abasto Tiendo a imaginar Que un mundo yo te invento Y desde aquí Se ven Las nubes y los vientos Por eso aquí te traje Porque por lo pronto es todo lo que tengo Y es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque faltan frenos al quererte Oh, oh, oh ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Que más que darte amor Yo quiero regalarte el azul de los días ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Si yo con esta historia Siento que la doy Y ha llegado a mi vida ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma Sin temor a nada Yo te doy mi vida Eternamente yo te inventaría Como estas tantas otras melodías Para no faltarte si te faltó un día ¿Cómo es que se va metiendo Están dentro de mí Sin tocar la puerta Sin decirme quién es Sin saber mi caso Si vivo un fracaso O quizá otros brazos O quizá otros brazos Pertenezco a Dios ¿Cómo es que se va metiendo? ¿Cómo es que se va metiendo Están dentro de mí Buscando una aurora Sin amanecer Yo ves que estoy loco Herido en un fracaso Y ya pronto noto Otro amor Y perder Atrevida Atrevida Mujer que como guión Vive perdida Atrevida Atrevida Vivir una aventura Vivir una aventura más Por cobardía En un mar de dudas Como un cielo oscuro Sin lugar seguro Sin un beso puro ¿Cómo es que se va metiendo? Están dentro de mí Sin tocar la puerta Sin decirme quién es Que vuelve conmigo Con la condición Dice que no acepta Otra desilusión Ya tengo el destino Desecho Si hasta el corazón En mi pecho Parece renunciar A todo Si no vuelve a mí No quiere que mire Ni televisión Dice que hay mujeres Malas por montón Oye mira Espérate que te digo que Que un hombre inestable No es serio Me dice que no tengo remedio Que si ella regresa conmigo Es por una razón Porque ella está Enamorada 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 Porque ella está Enamorada de mí Enamorada de mí Enamorada Porque ella está Enamorada 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 Porque ella está Enamorada de mí Enamorada de mí Enamorada Dice que no cree que sea verdad Que miles promesas nunca yo cumplí Que en mi rostro llevo un antifaz Que me quito cuando estoy sin ti Piensa lo contrario porque es lo mejor Sabe que yo vivo solo para ti No hay quien me distraiga en mi corazón Ya tengo el destino desecho Si hasta el corazón en mi pecho Parece renunciar a todo si no duerme a mi Porque ella está enamorada Enamorada, enamorada Porque ella está enamorada de mi Enamorada de mi Enamorada, enamorada Porque ella está enamorada de mi Enamorada de mí, enamorada de ella Ella está enamorada, enamorada de mí Que vuelve conmigo con la condición Dice que no acepta la desilusión Ella está enamorada, enamorada de mí Ya tengo el destino desecho Si hasta el corazón en mi pecho se quiere salir Otra vez, Madero Ruiz Porque ya Porque ya está enamorada No quiere que mire ni televisión Ella está enamorada, porque dicen que hay mujeres malas por montón Ella está enamorada, un hombre inestable no tiene remedio Ella está enamorada, que si regresa conmigo es como una condición Oye, viejito Javier Me dije que esa mujer estaba enamorada Porque yo sé que ella está Enamorada de mí Y eso me gusta, me gusta a mí Enamorada de mí Porque ella está enamorada de mí Enamorada de mí Enamorada Porque ella está enamorada, que si regresa conmigo es como una condición Que ella está enamorada de mí Que ella está enamorada de mí Porque ella está enamorada de mí Que ella está enamorada de mí Oye, viejito Javier